¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Carito Pete, mejor conocida como Carito Brillante en redes sociales. Soy coach profesional de liderazgo, transformación y programación neurolingüística, maestra de un curso de milagros, hijo Pono Pono, influencer, representante de marca y además mamá de una bellísima criatura de 7 años que me reta todos los días a ser mejor. Me encanta darte la bienvenida a este espacio en el que te voy a platicar específicamente cómo funcionan las mañanas o el Club Brillante, en donde vas a saber también cómo será la dinámica para ganar hasta 40 mil pesos mexicanos o más de 2 mil dólares americanos en el mes de julio y te voy a invitar a que transformes tu vida a partir de ahora y por el resto del 2024 para que el 2025 simplemente estés cosechando toda la magia y los milagros que estará sembrando durante el fin de este año. Te voy a compartir específicamente cómo funciona y además cómo es que puedes ser parte de él. El Club Brillante está inspirado en libros como Mañanas Milagrosas de Hal Elrod y el Club de las 5 de la Mañana de Robin Sherman, en donde se asegura que la gente más exitosa del mundo ha hecho una rutina diaria de mañanas en donde lee, medita, hace ejercicio, genera escritura y otras actividades de planeación para estar alcanzando sus metas que parecen más inalcanzables. Adicional a ello, con la fuerza de la metafísica y el valor de la espiritualidad, en Club Brillante hacemos rituales energéticos de conciencia que están vinculados a un trabajo personal diario. Este club tiene ya tres años, justamente en el mes de junio estamos cumpliendo el tercer año en el que lo damos desde Zoom y está nutrido por participantes de todas partes del mundo. Chile, Argentina, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, Estados Unidos, España y obviamente México son parte de los países que conforman este club en donde nos reunimos hombres y mujeres de todas las nacionalidades para manifestar la vida que deseamos. Además, es muy importante que elijas sabiamente a tus mentores y en esta ocasión como mentora te voy a compartir mi currículum ya que yo estudié en el TEC de Monterrey la carrera de administración de empresas. Me gradué después como gestión de negocios en el ITAM. He estudiado coaching ontológico, coaching transformacional, programación neurolingüística y tengo una larga, larga carrera de espiritualidad práctica desde muy temprana edad con un montón de manifestaciones. Pero no se trata de mí este espacio, sino de todos los testimonios que hemos venido colectando a lo largo de estos tres años de trabajo conjunto, mismos que te dejaré a continuación para que puedas verlos. La magia del club brillante es que hace el efecto de la gota de agua que empieza a caer sobre una roca y termina por perforarla. Hábitos atómicos, uno de los libros que hemos leído en nuestras mañanas brillantes, nos dice que es la disciplina lo que transforma a las personas en exitosas, más allá que el talento o las capacidades personales. La ritualidad, la autodisciplina, el trabajo conjunto entre el diario vivir, los rituales diarios y los hábitos hacen la gran transformación en nuestra vida. Y si todavía lo estás dudando, te invito a que tomes un paso hacia el frente por todos tus sueños, deseos y anhelos y transformes tu realidad como yo lo hice. Ya que cuando leí el libro de Hal Elrod, Mañanas Milagrosas, me decidí por completo a comenzar a madrugar. De entrada yo creía que era una persona no madrugadora y que era imposible para mí, pero el libro prometía que si yo le dedicaba una hora diaria por las mañanas a meditar, manifestar, hacer una planeación de mis deseos, iba a terminar lográndolo. ¿Y qué crees? Lo hice. Escribí mi primer libro que ya está publicado en Amazon. El libro se llama Brillante. Me convertí en influencer ya ahora con más de un millón doscientos mil seguidores en redes sociales. Me mudé a la ciudad de mis sueños. Vivo en el lugar que tanto deseaba vivir y hoy día le puedo dar a mi hijo esa calidad de vida que siempre soñé. Porque bueno, tú no estás para saberlo, ni yo para contarte, pero al inicio de la pandemia me encontraba en una total y completa bancarrota. Y justamente después de leer el libro de Mañanas Milagrosas de Hal Elrod, me motivé por completo a darle hacia adelante. Hoy, después de tres años, he leído más de doce libros por año y me encuentro en una posición totalmente diferente. Yo te aseguro que si dedicas los próximos seis meses de tu vida a un nuevo hábito, te transformarás para el resto de tu vida. Por eso es que tengo la opción de promoción de tres meses y seis meses para que aproveches en las mañanas brillantes del Club Brillante. El sistema es muy sencillo. Entras a un grupo de WhatsApp una vez que has sido registrado, revisa tu correo electrónico para activar tu password y en caritobrillante.com vas a poder ver todas las grabaciones de cada una de las clases, además de que tendrás la oportunidad de convivir con hombres y mujeres de todo el mundo que están creando hábitos de gran poder, igual que tú. Y por si todo lo que te acabo de decir fuera poco, con Brilla 180, el código de promoción, puedes accesar a mi club de una semana únicamente con 197 pesos y por un mes con 597 pesos mexicanos, alrededor de 35 dólares o 10 dólares, que es el precio más bajo que vas a encontrar para transformar tu vida. Una vez que te das de alta, 10 dólares, que es el precio más bajo que vas a encontrar para transformar tu vida. Una vez que te das de alta, una vez dada de alta, dado de alta, el sistema va a hacer una reinscripción cada semana o cada mes y si quieres cancelar tu suscripción, únicamente envías un correo electrónico a info arroba caritobrillante.com. Sin embargo, estoy segura que vas a querer quedarte como muchos de mis alumnos que tienen más de 2 y 3 años conmigo, ya que nuestras vidas nunca vuelven a ser las mismas una vez que dedicamos la hora de oro, como decía Brian Tracy, o la hora milagrosa, como ya sabes que la conocen los autores Robin Sharma y Hal Elrod. Con todo esto, creo que no encontrarás una mejor oportunidad para ser parte de un club, de una nueva rutina y de un nuevo estilo de vida. Nos vemos dentro del Club Brillante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!